Decía el presidente Washington, ningún país, por poderoso que sea, puede aprovecharse del infortunio de otro pueblo. Entonces, si hacemos las cuentas, ¿saben cuánto destinamos nosotros a ayudar en el fenómeno migratorio? Como dos mil, tres mil millones de dólares al año. Y no les estamos ahí haciendo las cuentas. O diciéndoles, te portas bien, ¿eh? Nada de meter a la policía a las universidades, ¿eh? Nada de que vas a estar financiando guerras. Y hablando de derechos humanos. Ojalá y cambien, porque no les ayuda eso. Ya estamos en otros tiempos, pero bueno, ya, hemos hablado bastante sobre eso.